¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora, éxito en Xbox Game Studios, después de todo ese relato que se había formado respecto a Heroic 2, desde Ninja Theory nos hablan y nos explican una cosa completamente diferente. Todo ello lo veremos y lo analizaremos en el último tema del vídeo, en el tema estrella. Pero como bien sabéis, toca empezar, porque en Games la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal. Y es que después de 7 horas jugando a Marvel Minded Shams, os puedo decir que estamos ante una de las grandes sorpresas dentro de los títulos de Marvel, es decir, un videojuego no tan conocido, pero sí súper guapo. Interesante la progresión y todo lo que es las relaciones y cómo también se puede ayudar a la mejora de los diferentes personajes, combates bien medidos a nivel de estrategia. Como bien saben los compañeros de Firaxis, buenos diálogos y por supuesto personajes clásicos icónicos que están muy bien ejecutados en lo que sería el videojuego. Un título que de momento con lo que llevo pudo deciros que es muy recomendado. Seguimos con las que news imprescindibles de las últimas horas. PlayStation 5 se agota en China gracias al efecto Black Mike Gukong. El exitazo de este videojuego ha tenido un inesperado resultado, ya que las consolas de PlayStation 5 están agotadas o prácticamente agotadas en el país chino. Es decir, oportunidad aprovechada. Es la única consola que de lanzamiento saca este videojuego y muchos chinos han aprovechado la oportunidad para comprarlo y jugarlo en consola. Creo que ese de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, Xbox dejó pasar ese tren un error garrafal, teniendo en cuenta la importancia del mercado chino, por lo menos a nivel de caudal de posibles compradores. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Ninja Theory nos explica que Heroic 2 es un éxito. Pese a que muchas personas pudieran considerar que el lanzamiento de dicho videojuego no fue bien del todo, el estudio opina todo lo contrario. Y esto no son unas declaraciones sueltas, es un informe oficial que define el debut comercial de dicho videojuego como exitoso. Y asegura que tras lanzarlo, pasarán a enfocarse en varios futuros proyectos en los que se encuentra el ya conocido Project Mara, un juego de terror hiperrealista. Y si alguien puede hacer videojuegos hiperrealistas con graficotes, pues evidentemente Ninja Theory es uno de ellos, ¿no? Mucha ilusión con el futuro del estudio, es importantísimo saber que están teniendo buenos resultados, porque tal y como está la salud de la industria, todo este tipo de movimientos, todo este tipo de éxitos, por supuesto, es un aval para que sigan en primera línea de infantería videojueguil. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.